Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yoshio Arrebata y hoy vamos a hacer una rutina de baile extrema. Dura poquísimos minutos, pero no te imaginas cuántas calorías vamos a quemar con este mix. Así que no te olvides de tener agua, toallita, ropa cómoda, zapatos cómodos y mucha energía porque tienes que terminar toda la clase conmigo. Dura muy poco, pero esto lo puedes complementar con los otros videos que encuentras en mi página de Facebook, en YouTube, en Instagram o en TikTok. ¿Empezamos entonces? ¿Estamos listos? ¡Vamos, pon vueltas! ¡Vamos! ¡No me equivocas! ¡Alejandro! ¡Mira! ¡No le paren, no le suben la bocina! ¡Vamos a beber robo paletina! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, abajo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Ya son para mi trofeja! ¡Trocelado! ¡Gracias! ¡Mueve la padera! ¡Mueve la padera! ¡Mueve la padera! ¡Mueve la padera! ¡Bien! ¡Mueve la padera! ¡Vala! ¡Mueve la padera! ¡Tico cinturinha fina o bobogegigante! ¡Som a mulher melancia queima bola a todo estante! ¡Tico cinturinha fina o bobogegigante! ¡Som a mulher melancia queima bola a todo estante! ¡A velocidade 5 ensinei para vocês! ¡Agora eu quero ver a velocidade 5! ¡Vai! ¡Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10! ¡Qué para hacer, Luliti! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Estoy bien! Y ahora un poco de merengue. ¡Dale, malo! ¡Mete! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No pares! ¡Venga! ¡Ah! ¡Que baila en los ojos, un baile que está de moda! ¡Que baila en los ojos, un baile que está de moda! ¡Cantarro a su cabrilla, que mola reguesona! ¡Venga! ¡Saca! ¡Ah! ¡Saca! 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 ¡La bonita bata que toca! ¡Uh! ¡Hasta cinco de la mañana! ¡Venga! ¡Uh! ¡Ale! ¡Cierra! ¡Bata! ¡A! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hasta cinco de la mañana! ¡Hasta cinco de la mañana! ¡Venga! ¡Venga! ¡Al banco! ¡Una más! ¡Uh! ¡Legos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!